Un hombre de 20 años fue capturado debido a que los uniformados de la policía verificaran sus datos personales confirmando que tenía una orden de captura emanada de la Fiscalía 10 Local Unidad Caiba de Maicao por el presunto delito de abuso sexual donde la víctima es menor de edad. La detención se realizó mediante labores de vigilancia y control en el barrio Rojas Pinilla del municipio fronterizo por parte de los uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes del Departamento de Policía Guajira en la lucha frontal contra todos los delitos y la estrategia Plan Choque Seguridad 360. De manera inmediata los policiales le hicieron saber y materializaron los derechos que tiene como persona capturada por el delito de abuso sexual agravado con menor de 14 años. La persona capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía Uri del municipio de Maicao.